¡Hostia! ¡Qué flipes! ¿A dónde he ido yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me has llevado? ¿Pero cómo cambio las cosas? No puedes, tú eres pobre. ¿Cómo es que no? Claro, tú te tienes que ajustar lo que tienes. ¡Ay! La música está muy fuerte, parece chichillando. ¡Ay, de verdad, qué agobio! ¿Cómo no soltaba? ¿Cómo se andaba? ¡Ya, de verdad! Os va a descubrir, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se están viendo, se están viendo. Hola, mida. ¡Hostia, me mató a miras! ¡Ana, ahí! ¿Están ahí? ¡Ana, ahí arriba! ¡Sálvanos! ¡Eres la única! ¡Ana, arriba! ¡No! ¡Para acá! ¡Detrás tuya! ¡Detrás, detrás! ¡Por favor, ayudanos! ¡Eres la única! ¡Eres la única! ¡Eres la única! ¡Eres la única! ¡Ana, ahí, ahí! ¡Dejala, déjala! ¡No te muevas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ana, arriba, ¿no? ¡Yo te salvo! ¡Ana! ¡Y me va a buscar con el pico, ¿sabes? ¡Qué es lo que están aquí! ¡Me habéis encerrado! ¡Me cago en mucha madre! ¡¿Qué habéis hecho?! ¡Ana, ahí está mirando al suelo el otro rato! ¡Sin mirar lo que está pasando! ¡¿Cómo me ha agachado?! ¡Joder, José, tío! ¡Ana, paralo tú! ¡Páralo tú! ¡Ay, ay! ¡Cállate ahí a alguien! ¿Qué dices? ¡No te mató! ¡No! ¡Joder, te mató! ¡Métete pa' de ahí! ¡Sabe a mí! ¡Que vides! ¡Carly, no te acercas a la puerta aquí como no la habrá que estamos muertos! ¡Que vides por mí! ¡Vides por mí! ¡No, yo! ¡No, no! ¡Está interrogando! ¡Está interrogando! ¡¿Qué os pasa?! ¡Ay! ¡Hay tres, José! ¡Hay tres! ¡Ana! ¡Díjame marcha! ¡Díjame marcha! ¡Ay! ¡Eso te mató! ¡Aa! ¡Aa! ¡El que era el número veinte! ¡El número veinte! Ok, 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 ok Que está libre de gente ¡Venga, Lee! En los colores no Los colores sí Los colores no, ¿sabes? En plan, uy, uy, los colores no, ¿eh? No, porque hay gente, hay gente ¿Dónde? Yo no quiero encontrarme a nadie Por los colores Por lo que más me gusta es bajarme del avión ¿Cómo? Es lo que más me gusta Lo que más me gusta es bajarme del avión ¿Qué avión? ¿Qué? ¿Pero de la avioneta? Tirarte Ya, ya está Lo de arriba Ah, vale ¡Ah! ¡Que hay gente! ¡Que hay gente! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Como jefe, José! Yo tengo una caja de cartón No sé para qué Ah, vale Ana, ¿qué es esto? ¡Pitonete, eh! Mejorar arma ¿Qué arma? ¡Ponla por ahí! ¡Ponla por ahí! Las minas ¿Dónde? Ahí, en la entrada ¿Qué dice? Me la has roto, hija ¿No? ¿Lo qué? ¿Qué dice? Se ha roto sola, ¿eh? ¡Roto! ¡Aca hay un hueco! Vale, vale Vale Creo que ha entendido algo Pero por qué rompéis las cosas No entiendo Nos dan ataques de ira ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Qué flipes! ¿Ahora dónde he ido yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me has llevado? Pero si aquí he estado yo antes, ¿no? Por lo que me costó saltar ¡Qué guay! ¿Cómo han hecho un avión? ¿O cómo las cogías? No, esta no No te estrelles, ¿eh? Que me enfado Quiero conducir también Gente, gente ahí ¿Qué hace? ¿A dónde? ¿Por qué te has chido? No tengo paracaídas ¿Qué paracaídas? ¡Ángel! ¡Está caído! ¡Está caído! ¡Eso no tiene sentido! Yo creía que podía desplegar en la aladerta ¿Qué va? ¿Esto qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ahora! ¿Qué hace el alaí con el avión? ¡¿Qué haces? ¡Ahora ahí! ¡Tumbea uno, tumbea uno, tumbea uno, tumbea uno! ¡Chavales, chavales! ¡Ahí no he subido, por favor! ¡Chavales, matadlo! ¡Tumbea otro, tumbea otro, tumbea otro! ¡Este! ¡Este, Carlos, detrás tuya! ¡Cómo va todo el avión! ¡Que no se para algo! ¡Oh! ¡Eh! ¿No tenéis, no tenéis pa' curar? ¡Tumbea, corre! ¡Cabrones! ¡Pero me dejaron ahí! ¡No! ¡Ostia, es fuerte! ¡Me ha matado a la Anaí! ¡Me ha matado a la Anaí con el microclero, petándolo! ¡Le viene gente, loco! ¡Viene gente! ¿Dónde? ¡Hola, casita! ¡Y a Anaí, ¿tienes pa' curar o algo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Es que es un tío que se le va a la olla como a mí! ¡Chavales, tengo un paraguas! ¡Quizé usarlo! ¡He tirado uno, he tirado uno! ¡Ay! ¡Pero no me pongas ladrillo enfrente! ¡Qué es esto, tío! ¡Qué me están haciendo! ¡Eso es una mierda, eh! ¡Y yo había hecho una caza y me había dejado fuera! ¡Pero es rata! ¡Están viniendo, están viniendo! ¡Vienen, vienen! ¡Mato! ¡Que no tengo bala, que alguien se muera! ¡Curarme! ¡Venga, Anaí, yo te curo! ¡OF! 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 ¡OF!